Buenas, continuamos con una misión secundaria, las crueles trampas del amor, nos dirigimos al lugar que nos marca en el mapa, hablamos con esta campesina. Vamos a la zona y utilizaremos los sentidos de brujo. Acabemos, con un lado. Examinamos el cadáver. Volvemos con la campesina para darle las noticias. No encontraste a él. No, me lo encontraste, pero... No, no lo digas. Es claro de tu cara. Por favor, tomo esto, Coral. Gracias, y estoy realmente desculpe. ¿Misión completada? Saludos, suerte, y nos vemos en otra.